muy buenas amigos de retro streamers y bienvenidos a un nuevo martes de hacks hoy voy a estar jugando a bueno un juego que todo el mundo ya conocéis ya sólo de escuchar la música es el celda el primer celda de todos pero con una novedad que es en 3d unos tíos se han currado todo el juego completamente hecho en 3d entonces he pensado que era una cosa curiosa de ver y de jugar y todavía no lo he probado pero vamos a ver qué tal está vale pues veis es el celda súper clásico pero con una vista súper chula es más cenital y súper súper bien me gusta mucho mucho la gracia que la han dado entonces pues bueno al celda yo la verdad es que no he jugado mucho solamente me sé lo de esto lo de bajar a la cueva a ver al pavo este y coger la espada así que vamos a cogerla y no me ha llegado mucho más la verdad nunca he pasado ninguna mazmorra ni nada pero vamos a explorar un poco el mundo y a ver qué tal están han hecho los enemigos y eso no son exactamente los mismos las animaciones son las mismas también o sea está todo exactamente igual me flipa muchísimo como como se lo han currado la verdad que por cierto si si queréis ver el primer celda el original pasado en plan bien no no como yo que voy a manquear fuerte y ya y poco más en el gameplay de hoy jonathan se lo pasó en su día en el canal hay una lista de reproducción por ahí con él con todos los los capítulos donde sí que se lo pasa entero con todas las mazmorras y todo en plan bien yo ahora mismo voy un poco como pollo sin cabeza pero es que sé que estoy flipando un poco ahora mismo con con lo que han hecho estos tíos me parece que lo han hecho además dos dos además obviamente los dos fans del celda que imagino que tendrían mucho tiempo libre y ayer lo vi no sé dónde lo vi una noticia y me llamó muchísimo la atención no no lo jugué y dije venga voy a esperarme y lo juego la primera vez y me grabo a ver a ver qué tal pero de hecho iba pensaba que iba a ser bastante más cutre está súper bien realmente y bueno abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace el enlace al juego pero lo podéis jugar es completamente gratis es un navegador o sea es una aplicación de navegador web una página web yo no estoy jugando con él con el google chrome no sé hasta qué punto dará problemas con el explorer con el hecho con el mochila o tal y joder más difícil lo que aparece pues no sé si dará problemas pero vamos si no probar con el chrome y ahí me está yendo perfecto estoy jugando con el teclado también que está los controles emulados de la nes y muy bien muy bien genial genial el control va súper bien va muy fluido no debería haber problemas de estos días mover este tipo de juegos pero bueno nunca se sabe si hacer un trabajo chapucero no me gustaría que fuera mal la verdad pero ahí va está lleno bueno cueva vamos a entrar a ver qué hay uy esto qué te pasa qué es esto o no vale está está todavía en proceso que es una demo y todavía no hay nada aquí vale no sé qué demonios habría en el juego original vale pues se conoce que todavía no está acabado el juego que está en ello pero bueno si van a hacerlo todo todo el juego entero así no sé igual hay es posible que haya gente que no haya jugado original y se plantea pasacción así porque toda la gente que no que no tiene la consola la nes entre los que me incluyo es esta en mi lista de consolas por pillar que aquí en el piso tenemos la de jonathan pero a mí me gusta que tener una hay mucha gente que no tiene la nes y prácticamente como no sea emulando no no tiene forma de jugarlo al original quiero decir sí que hay versiones para para que por ejemplo salir salieron todos los de la nes y sigues también pero esta es una forma bastante rápida de probarlo realmente porque le das a la web y está jugando en cero coma hay una pantalla de carga y eso que tal tarda como 30 40 segundos nada nada y bueno me parece que voy a morir dentro de poco y unas caderas a ver si también es es parte del juego o todavía no está hecho me parece que todavía no está hecho así que nada paciencia paciencia los freadores lo malo es que me estoy acostumbrando a ahí va ya han matado lo malo es que me estoy como acostumbrando a jugar a voy a darle a continuo lo dicho que me estoy acostumbrando a jugar a esta versión igual luego me pongo a la clásica y la encuentro rara o sea esta me parece maravillosa o sea sencillamente me está molando muchísimo ahí va ahí va ahí va ahí va joder es más difícil lo que parece este juego eh yo veía a jonathan manquear en su en sus gameplays digo jonathan es que igual es un poco manco pero no 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 es que es difícil de hecho ya me queda solo un corazón es difícil como su puta madre esto bueno esta vez ido hacia la otra dirección a ver que me encontraba y parece que voy a encontrarme lo mismo que en la otra la muerte y bueno la música que no cansa en absoluto como en el juego es todo el juego prácticamente es a voy a palmar todo el juego prácticamente es el tema principal del celda sonando y puede estar sonando tranquilamente la banda sonora de mi vida esta música porque es tremenda es de esas canciones que no que no se cansa uno de ellas y eso es raro porque normalmente los juegos de la nes siempre tenían la misma canción sonando un bucle y al final la tenías vamos artísima pero esta es de las pocas que nunca ha llegado a cansar ni creo que canse en la vida a ver si aquí hay algo o todavía no está hecho parece que todavía no está hecho bueno estamos visitando cuevas vacías realmente turú 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 bichejos no sé si será una versión de esto para no separar más plataformas o algo así no creo porque obviamente nintendo los los puede crujir pero bueno de momento mientras no no les chape en la web yo yo contento sabes que siempre hay un poco de como si yo comprar algo sí sí voy a comprar algo el arco que el arco vale esto como como se coloca el arco en entiendo puedo colocarlo en sí en la b vale no no coloco en la b coloco en la b no sé cómo se aceptar ahora entonces con la b lanzó espadazos o sea flechas yo igual es que no tengo flechas tengo solo el arco pero voy sin flechas no sé la verdad es que no entiendo mucho el juego porque ya he dicho que no ha jugado nunca este me parece que yo el celda no sé con cuál empecé creo que empecé con a link to the past pero la versión de game boy de hecho y luego sí que he jugado más a los de nintendo 64 al local in of time al mayor es más que es mi favorito de hecho y ahora voy también jugué a la skyward sword y me me gustó muchísimo y ya me han vuelto a matar soy súper manco bueno me parece que voy a jugar una vida más y ya está porque realmente no hay mucho más que enseñar aparte de mi manqueo infinito que es que estáis viendo desde luego a nada más a ir después el sol skyward sword de wii sí que lo jugué bastante y me encantó la verdad es que tengo bastantes ganas de ver más del próximo celda que ya han enseñado enseñar en su momento hay la wii u pero vamos ya os digo yo que saldrá también para para la nx la consola esta nueva de nintendo que seguramente anuncia en el 3 es muy probable así que bueno supongo que este a junio veremos más del nuevo celda que tengo muchísimas ganas tiene muy buena pinta desde luego voy a eva que es esto un nada parece que me ha dado más recargado la vida a tope que maja cuando tienes la vida a tope vale creo que puedes lanzar la espada en plan desde lejos y cuando te quitan algo de vida pues ya sólo puedes dar un espadazo cuando estás cerca así que a la pues ya está la primera ya no puedo usar la espada de lejos es que acá él tenía flechas y no lo he visto venir voy como auténtico pollo sin cabeza sin saber qué demonios hacer o sea me imagino que este juego pasa excel o sin guía tiene que ser una auténtica locura porque no me han dado de momento ni pistas ni nada en plan ve al este ve al oeste búscate al objeto ve cual o sea vas muy a ciegas es muy de exploración bestia y vas tú que es un cementerio sí sí es de exploración muy chunga de nada imagino que poco a poco conforme te vayas pasando mazmorras y te tiras enterando más de qué va esto y de qué hacer supongo pero de momento hay un fantasma de momento es muy loco no tengo ni idea de qué estoy haciendo y creo que he venido antes de hecho a la mataz seguro estoy muerto estoy muertísimo corre corre link y no es una mazmorra bueno no es una mazmorra que es esto o no my demo showing parece que todavía no tiene la mazmorra hecha pues nada ya estaremos atentos a esto por cierto y os avisaremos aunque sea por twitter o eso cuando cuando anuncien los creadores bueno ya ha matado hasta aquí llegado cuando anuncien los creadores de esto que tiene ya el juego completo os avisaremos y tal para que lo podáis jugar de cabo a rabo vamos de hecho aquí tenéis que tiene twitter y facebook donde pues los podéis seguir yo de verdad os animo a probar el juego este aunque sea ya he visto una demo que no hay ni mazmorra ni nada hecho pero bueno alguien que no tiene idea de lo que hay que hacer como yo para probar el juego le le ha valido más que de sobra así que amigos si os ha gustado este vídeo pues os podéis dejar un like y os podéis suscribir para mucho más recordad seguidnos en twitter en arroba retro streamers y en facebook retro streamers donde ya os digo os anunciaremos cuando esto esté listo y también nos vamos diciendo muchas cosillas en el mundillo del retro y de los videojuegos en general aparte de que puedes ver todos los vídeos que publicamos así que nada amigos nos vemos y la semana que viene tendréis un nuevo martes de hacks chao